Yo soy y es mi destino, se lo llevo el con... Bienvenidos a Bonos, les habla Alex, la Galaxy Tab S8 Plus. Y luego les voy a dar 5 segundos para que aprecien lo bella de esta tableta. Me grabas. Mmm, mmm, mmm. Bien, hermosa, hermosa. En mi experiencia con tabletas Android, porque no soy tanto de iOS, esta es la mejor tableta que he probado. Y yo sé que no es tan diferente de la Galaxy S7 Plus. Tristemente no la probé, son las 7 que me encantó también. Y tal vez si hubiera probado la S7 Plus, hubiera dicho que esa fue la mejor tableta, pero pues probé la S8 Plus. ¿Qué quiero decir con esto? Que si compras la S7 Plus, la S8 Plus, tienes una experiencia muy similar. Y son tabletas excelentes. Ok, vean esa pinche pantalla hermosa que a lo mejor no se aprecia bien como debe de ser. Pero lo más importante, les enseño las specs. La suavidad con la que trabaja es increíble en esta pantalla, ¿no? Eh, pantalla de 12.4 pulgadas. O sea, es una pantalla grande. La Ultra, creo que es de 15. Pero no compré la Ultra porque mi intención era tener algo más portátil que una laptop, que cubre lo que hace la laptop, y esto lo cumplió, ¿no? La verdad es que ya se veía muy grande. Y más cara, ¿no? Ese S8 Plus. Pero, Ultra, perdón. Pero si a alguien le interesa, no es lo que se arrepienta, ¿no? 10.090 mAh de batería, tengo la versión de 8 GB de RAM, tiene 128 GB de almacenamiento. El procesador, Snapdragon 8, generación 1. Miren, otra vez, ¿no? Lo fluido de esto, qué maravilla, qué maravilla. Resolución, 2K, 1752 x 2800, la cámara principal es de 13 megapíxeles. Y esto es lo importante, ¿no? La pantalla, Super AMOLED, 120 Hz de Samsung. Ya se la sabe. Cuatro bocinas. Cuatro, cuatro bocinas. Que suenan maravillosos. Lo he utilizado también con... Déjala muestra por acá. Con esta mamada, el Crunchies. ¿Dónde está? Con Crunchyroll. Uf, excelente para ver anime, ¿no? Jugar, una maravilla con ese procesador. Trabajar, sin ningún problema. Ahora, ¿qué... Perdón. ¿Qué puntos malos podría tener? O sea, a primera vista, uno pensaría que es muy pesado. Muy pesada. Y no, lo es. No estoy muy seguro cuál es el peso. Porque no soy de esos mamadores que andan con la balancita, la pesita de los electrónicos. Pero por aquí debe estar. Pesos, medidas, weight. 567 gramos. O sea, un poquito más de medio kilo. Para el tamaño, se me hace bastante ligero, ¿no? La batería, en mi uso, que ha sido Excel, Mercedes, editar. Ha sido... Me ha durado tres días. Cuatro días de uso de todo el día, ¿no? Considera eso. Ahora, una ventaja de las Galaxy Tab. Es que incluye un S Pen. ¿Qué tanto lo uso? Ahorita te voy a decir. Bien. Ahora, les mentiría. Si les digo que yo uso la tableta así. No, no lo hago. Les voy a mostrar mi uso de la tableta, ¿no? Ese es el teclado oficial de Samsung. Que también aplica para la S7 FE. Cuesta como dos mil pesos en Amazon. Vamos a colocar. Lo cortaste bien. Y como pueden ver, cuando lo puse, se fue al modo Dex. No Dex. Es el modo como que PC de Samsung, ¿no? Pues esto un poquito para arriba. Ok. Así es como la uso. Así es como la he usado, ¿no? Ok. Aquí está la S Pen. Un poquito más arriba. ¿Qué uso te puede dar la S Pen? En mi caso, lo mayor ha sido Excel Mouse, ¿no? Pero aplicaciones como Krita. Los que lo saben, Krita es una especie de Photoshop. Que te deja editar imágenes. Es decir, también para dibujar. Como pueden ver en muchas funciones de Photoshop. De hecho, la miniatura de que vas a ver en este video. Lo voy a hacer aquí, en Krita. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Más que nada para hacerlo usado. Como mouse. Y no dibujo en ella, ¿no? Pero hay gente que se hace dibujar en la tableta. Ningún problema. Ahora. Mi novia utiliza mucho unas aplicaciones para hacer firmas. Por su trabajo. Y me dice que la sensibilidad a esta cosa. Aún no se le hace que está al nivel de la Pen. O sea, de la Apple Pencil. Pero que anda muy cerca. Ahora. Esto viene incluido, ¿no? No te cuesta 2,400 pesos. Lo que más hago es esto. Office. ¡Uh! Vamos a hacer un libro 1. Lo que más trabajo es Excel en ella. Es donde registro compras, ventas, etc. ¿Qué pasó? Y es lo que más hago. ¿Cómo trabaja Excel? Excel una maravilla. Al punto que la laptop que tenemos en el local. Pues la vamos a vender porque no la estamos usando, ¿no? Y como para lo básico. Nos funciona muy, muy bien. No tenemos ningún problema. 4 más 4. Aquí vamos a hacer una fórmula que sea. S. Ah, va a hacer una autosuma. Una autosuma aquí, ¿no? Y autosuma. Suma. Ahí está. 8. O sea. Todo lo básico. Sin ningún problema. O sea, si vamos a usar Office. Excel. Perfecto. Y como son. O sea, 12.4 pulgadas. Está bastante grande. Y el teclado que trae. Para mis manotas. Ha sido bastante cómodo, ¿no? Vamos a cerrar esta mamada. Ahorita hago la miniatura en crita. Alright. Alright. Multimedia. 4 bocinas, güey. 4 bocinas. Están poniendo un video de YouTube. Me gusta la pluma porque así no ando manchándola. Echándola con el dedo, ¿no? Por todos lados. Y vamos a poner, por ejemplo. Algo de Street Fighter 6. ¿Qué puede ser? Street Fighter 6. Hay una beta abierta dentro de dos semanas. El brillo. Maravilloso. Este es el anuncio de la beta abierta. Las bocinas. La pantalla. El tamaño de la pantalla es... Para ver Multimedia. Una maravilla. Ahora. La cámara. ¿Qué vamos a hacer de la cámara? Algo interesante de la cámara es que yo pensé. Que iba a estar, ¿la neta? De la verdura. Dije, ah, pinche cámara. Pues es una tableta, ¿no? No es para eso. Pero, oh. Sorpresa. Fue tomado unas fotos. Le voy a subir una carpeta a estas fotos. Que se me salió borrosa por güey, la neta. Pero. El video. El video. Solo me da 30 cuadros. Si alguien la tiene y dice. ¿A qué lo estoy haciendo mal? En video, ya sea Full HD o 2K. Solo me da... 4K solo me da... 30 cuadros. Digo. No la uso en el tema de video, pero. No sé si estoy mal en algo. Ahora. Vean esto, ¿no? Quiero que vean el detalle. De atrás. Vean cómo trabaja esto, ¿no? Eso está muy bien logrado. Igual aquí. De modo de ir a mis compas acabando ajedrez. Puedo ver que ese es el alfil, parece. O sea. Muy buena calidad. Muy buena... Un detalle, ¿no? Vean nada más. Todo lo que se ve aquí. Hasta acá al fondo. También tiene que ver también la pantalla, ¿no? Que me deja ver más detalles, pero... La cámara cumple. Más de lo que esperaba. O sea. Digamos. Un Galaxy S9. O algo así. Estas son las que... Las promos que estaba haciendo. Esta la dice aquí de la tableta. Por eso están aquí. Ok. Me tomo una selfie. Me quedan como anda la selfie. Déjame tomar una selfie. Ay, es muy cómodo. Con una tableta tomarse una selfie. Qué barbaridad. ¿Por qué la gente no lo hace más seguido, no? Cámara. Cámara. ¿Selfie? Cómodo. Cómodo, pero... Creo que bastante buena calidad. Muy bueno en todo ese aspecto, ¿no? Tigo, esperaba... Que fuera menos. La pluma... Se pega atrás. Y se carga. O sea. La parte de atrás de la tableta. Hay una parte de cristal. Que se va a hacer la parte más incómoda. Porque... Siento que se va a caer. Aunque no se cae, ¿no? Y queda bien adherida. Siento que... No sé. No me gusta hacerla para cargarla. Míralo, míralo. Ahí. Ahí está. Estoy haciendo... Ahí. Ay. Mira acá atrás. Ahí está. Va acá atrás. Pues se lo enseño. Bien. Lo voy a sacar de aquí otra vez. Ahora, aunque la quite de aquí. Este es el modo DeX de Samsung. Que utiliza como que un formato más PC. Y... Aplicaciones. En ventanas reducidas. Sigue así, ¿no? Mientras no le hay que sacar el modo DeX. No va a salir. Ahora les enseño aquí atrás. Aquí es donde se carga esta muchacha. Ok. O sea, nunca se me ha descargado. Entonces. Aunque no quería comprarla. Se me decía muy cara. Hoy ya está en oferta. La vi en 12 mil. En... Creo que... No me acuerdo si fue en Sears. Les va a tocar buscarlo a ustedes. Sears o Liverpool. Está en 12 mil y algo la versión dorada. O sea, una super ganga. Por si alguien la ve. Cómprenla ya. A mí me salió como arriba de 14. Aunque salió cara. La verdad es que creo que ha sido muy buena compra. Y creo que para trabajar. Está preciosa. Es donde... No me arrepiento para nada, ¿no? Porque he utilizado mucho para trabajar. O sea, se está pagando sola. Pero ya estoy trabajando. Y le recomiendo muchísimo. No puedo, la neta, decirte no. La neta, no le veo algo malo, ¿no? A lo mejor el precio. Voy a estar en 12 mil y algo. Mames, llégale. Si te encuentras en 14. Llégale. Pero esto es una muy buena tableta. Muy recomendada. Muy ligera. Más grandes como yo. Llégale adelante y cómprate esa cosa. Cómprate el teclado. Si quieres trabajar en ello, vas a decir. A la madre. ¿Para qué quiero la laptop, no? Y solo por eso tengo mi PC gamer arrombada ahí. Si alguien la quiere, se las vendo en, no sé. En 19 mil pesos. Todo. Hasta el DAC. Y gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Esta cosa es una preciosura. Muy recomendada. Páneres. Voy a subir la foto desde aquí. Y de aquí voy a hacer la miniatura. Qué perro. Qué perro nomás.